Vaya, si cae cara y Pey dice cara, él lleva al azul. Si cae cara, si él dice cara y cae corona, él lleva siempre, bueno, vos llevas el azul, él lleva el rojo. Porque cayó corona que representa el rojo. ¿Entendiste? Si vos decís corona y cae cara, entonces vos te llevas el rojo. El rojo, porque la cara representa el azul. ¿Ya? ¿Ves? No, pero ya lo mismo, pero de él le dice. Vaya, eso es lo importante, que no sepas qué estás eligiendo, porque aquí el color te va a elegir a vos. Vaya, entonces, ustedes van a decir cara o corona nada más. Corona. En el aire, papá. Porque si él dice corona. Vaya, entonces, piedra, papel o tijera, ya, ustedes dos, para elegir cara o corona. Piedra, papel o tijera, ya. 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 Ganó pay. Entonces, pay elige corona. Entonces, si cae corona, pay se lleva el rojo. Si cae cara, vos te llevas el azul. Si cae corona, pay se lleva el rojo. Si cae cara, vos te llevas el azul. Ya. Ok. Ahorita ya no tienen que decir nada porque él ya eligió corona. Corona significa rojo. Si cae rojo, entonces sí se lleva el rojo. Si cae corona. Así que, vamos con la rifa de colores. Corona. Cayó. Corona. ¿Qué quiere decir eso? Que pay se lleva el rojo. Y vos te llevas el azul. Hace suerte, un dolo recortré. Ok. Entonces, para la elección de los grupos, yo voy a llamar a una pareja. Y entre esa pareja, ustedes van a elegir uno o el otro. Vamos a hacer otra rifa para ver quién va a ser el primero en elegir. Ponga la camisa roja y después te empiezo para que identifique. Vamos a hacer una rifa para ver quién va a ser el primero en elegir. Por ejemplo, si pay gana en esta rifa también y yo llamo a una pareja, pay va a ser el primero en elegir entre esos dos. Pero la siguiente pareja que yo llame, iría el diablo que le va a tocar elegir entre esos dos. Y así sucesivamente, después va pay. Pero si el diablo gana en esta rifa, vos serías el primero en elegir en la primera pareja. Después va pay, después pay, después diablo, después diablo, después de pay. Pay, diablo, diablo, pay, pay, diablo, diablo, pay. ¿Ahorita se elige que el que gane, ese es el primero? Primero. El orden nada más. El orden del primero. Pero después vamos con el segundo y así sucesivamente el otro. Hasta llegar al último al que le toque. Bueno, entonces, es que así se ve más guerrera. Se ve como lo que tiene que ser. Más estilo de guerrero. Más, su victor, su victor. Llega su victor. Sí. No. Es que buscanse. ¿Vaya a estar ahí? No, que no. ¡Ey, qué guerrera de estar ahí! Yo soy bésil, Ramos, pa, pa, pa. Vaya, ajá, entonces, combatientes de combate 4K, vamos a llamar a la primera pareja. Hijo, no importa. Puedo llamar primero a la pareja y después rechamos el orden, ¿ya? ¿Sí me entiendes, chicos y chicas? El orden de los factores no es el entorno. La Fátima sabe eso, ¿verdad? Sí. Uno por uno, no, uno por tres es tres y tres por uno es tres. Así que el orden del factor no entera el producto. Ajá. Ok. Vamos a ver. Vamos a llamar a la primera pareja de combatientes. Ay, Dios mío. Y entre esa pareja va a elegir los capitanes. ¿Qué fue lo que está haciendo esta cámara? ¿Será que sí va a quedar el video de feo? Miren. Todo robótico y no estaba así. Cuando los parejas es muy lento, menos mal que son teléfonos caros. Muy lento quedó. Bye. Ya, ya volvió. Va, 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 va. Entonces, vamos a llamar a la primera pareja de combatientes. La primera pareja va a ser Kevin y el mico. Pasen, por favor, allá, aquel lado. Vaya, después de un reinicio del teléfono basura, Samsung S22, no lo recomiendo para videocámaras. Ok. Entonces, tenemos el equipo rojo que lo representa Pay y el equipo azul que lo representa el diablo. Azul. Ok. Entonces, tenemos la primera pareja de combatientes. Automáticamente, el mico y Kevin son rivales. Así como lo es Pay y el diablo. Ellos dos ya no pueden estar en el mismo equipo. Ellos dos ya son rivales. Ok. Entonces, vamos a comenzar con la rifa de quién elige entre ellos dos. Si será Pay o será el diablo. Moneda, por favor, así tontas. Moneda, moneda. Moneda. Yo en Amazon. Yo en Amazon. Ok. Yo en Amazon no me encontré. Moneda. 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 Diablo, ahora vos elegís si cara o corona. Si cae cara y vos elegís cara, vos elegís al primero. Si vos elegís corona y cae corona, vos elegís. Si vos elegís cara y cae corona, entonces Pay elige. Ok. En el aire vos cantás, diablo. Cara. Corona. Y él dijo cara y cayó. Cara. Así que, diablo, te toca la elección inicial. Entre Kevin y el mico, a quién elegís para tu equipo. Míralo bien. Míralo bien. Espere, espere, espere. Vaya. Permiso Pay, por favor. Por favor, pasen ustedes aquí al frente de él. Véanlo bien. ¿A quién? A Kevin. Entonces, Mico, le queda Pay. Pay, por favor, elija usted como representante de los grupos cuál va a ser su lado. Si es este lado o a qué lado. ¿A qué lado? ¿A qué lado? ¿A qué lado está? Entonces, Mico, pase, por favor, allá atrás. De la fila. Allá va a estar el equipo de Pay. Kevin, vos pasás para aquel lado de la fila. Ahí va a estar el equipo del diablo. Sí, rojo y azul. Ok. Entonces, como ahora el diablo eligió, le toca a Pay elegir entre la siguiente pareja de combatientes. Para eso vamos a llamar a dos chicas. Y entre esas chicas va a elegir... No, tendría que ser hombre, ¿verdad? Porque si no, va a llevar la ventaja de los hombres. Vaya. Le toca a los hombres primero y después vamos con las chicas. Porque si no, va a llevar ventaja. Dos hombres y dos mujeres, cabal, cabal. Para que vayan eligiendo y que no tenga ventaja del orden. Ok. Entonces. Entonces. Vamos a llamar por cuestiones de que sea parejo esto. Vamos a llamar dos hombres. ¿Ustedes van a participar? ¿Vienen dispuestos? ¿Los dos? ¿Es que necesitamos pareja para que sea pareja? Convencenos mientras llegamos ahí. Convencenos. Decirle que empongan las pilas. Decirle. Hágase hombre. Decirle. Aquí necesitamos combatientes. ¡Guerreros! Sí, aquí hay ropa. No te preocupes. Aquí tenemos... Tenemos... Bien. Vamos. Ah, pues dice que viene Alejandro también. Y si viene Alejandro, sí le entra. Entonces, sí, está bien él. Y que le entra Alejandro también. La expectación de Dios para andar abriendo los ojitos para... Sí, imagínense. Y el pollo dos años y todavía está como mariconada. Y es que empezó a jugar a Alejandro. Ajá, sí jugó. Y ahí anda feliz. Y le dice, no jugar, no jugar. No, ahí está feliz. Eso debe haber venido. Pero más que vengan. Eso es bueno que está haber venido. Va, 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 va. Entonces, estamos ready. Sí, démonito. ¿Me acuerdan a los siete? Así tontas. Así tontas. Estén pendientes porque a los siete tengo que cortar y... Vaya. Entonces. La siguiente pareja le toca a Pei elegir. Y para eso vamos a llamar a dos combatientes más. Vamos a llamar a Freddy el Seco. Y el rival de él será Javier Pululo Jr. Ok. Entonces. Entre esos dos guerreros. Diablo, pasate para un lado. Y ustedes pasen enfrente de Pei. Él tiene que observarlo bien. Viéndolo a él, por favor. Pero que le vea la cegu... Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás ustedes dos. Un poquito más para atrás. Así, así, así. Un poquito más. Un paso para atrás, Javier. Un paso más. Ahí, ahí, ahí. Vaya. Pei es el encargado de ver... Pero a ustedes se les tiene que ver la seguridad. Porque de eso depende que Pei lo elija como primero. Y como segunda opción se van con el otro. Vaya. Entonces. Entonces. Pei los tiene que ver de pie a cabeza. Porque él tiene que estar seguro de lo que está eligiendo. Vean lo que dijeron las bichas ayer que lo miran las mujeres a los hombres primero. La reciosidad. No hay futuro. Pero lo bueno es que estos días antes ya hemos estado enseñando ahí. Entonces ya se sabe más o menos. Exacto. Por eso yo estoy poniendo. Yo estoy poniendo lo que ya vimos. Y estoy poniendo en destreza física prácticamente lo mismo para que los dos grupos vayan parejos. Así es que Pei, usted es el encargado de elegir al próximo integrante del equipo rojo. Ya está decidido. ¿Quién es esa persona? Javier. Ok. Entonces Javier usted pasa allá con el mico. Pero va a entrarle. No. Preguntarle. Es que es un día nomás. Vaya. Y. 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 Y el seco va para el equipo azul. Siguiente. Hola. Hola. No, todavía falta. Contemos. Uno, dos, ya. Ok. Regresamos. Siguiente video.